Si no, luego de más va a estar complicado. De todas maneras, me parece que está mejor. El Mauser está bastante bien. Yo, si, está rozando el OP. Está rozando el OP. Si tú lo dices. El tema es que el punto débil del Maus va a seguir siendo su maravillosa torreta que cualquier carro pone encima. El punto débil del Maus es que tiene cero camuflaje. Su blindaje a la torreta es basura. Y se me va a entrar yendo los pedazos. Su blindaje a la torreta es basura, como estaba diciendo. Es super lento, no es ágil, tarda mucho en llegar a los sitios. O sea, es así. Tiene un montón de defectos. Tiene un montón de defectos. O sea, que la gente es retrasada mental. Ya te lo dije hace tiempo. Ya tiró un explosivo el Defender. Ya te lo dije hace tiempo y te lo repito. Un carro es tope. Un tanque es tope. Cuando da igual el mapa que salga. Cualquier jugador es capaz de hacer cualquier cosa bien con él. Claro. No, pero que no importa el mapa. Tú llevas ese tanque. Y si no te importa el mapa que salga, ese tanque tope. ¿Con el Maus te importa el mapa que salga? Sí, señor. ¿O no? Sí, toma, 550. Trabajo. Toma, rebote. Chúpate. Chúpate eso, proyectilapé. No sé, te lo digo. Entonces, por ejemplo, yo con un X3. Y me importa una puta mierda el mapa que salga. Con un X3. Ah, sí. Hasta luego. ¡Ah! ¿Por qué me tiran explosivas? ¿Sabes? En cambio, yo salgo con un Leo, uno. Y no me importa el mapa. ¿Te matas? Me importa el mapa. Sí, voy a ver si lo mato. ¡Ruso, ruso, ruso, ruso! Por ejemplo, salgo con el Y140 y no me importa la puta mierda el mapa. Lo mato. Pero con el Maus sí me preocupa. Entonces, estope, no. ¿Por eso los carros medios de este juego están tan bien? Claro. Pero hemos dicho, y algunos Heavy también me importa un pijo que el mapa salga. Otros no. Ya sé. 5 antiguamente. Claro. Pues así. Con lo rápido que ha ido ese Skoda me sorprende que no se haya metido nada de daño, tío. Oye. Pero para mí eso, eso indica la OP o la OP que tome. La OP-idad. Pero también la verdad que yo no estoy en el equipo de balanceo de Wall Street. No sé tú. Un vehículo realmente está desbalanceado. Ah, ah, ah. Perdón. Me gustaría pasar si el E-50mm me dejase. Sí. Yo creo meterle una Jagger. Ya sí está el Jagger. Para mí, Jagger 100. Uh. Eh, una M-X. Bueno. U-Ds. A-1-D. Va, ni lo ve. Esta vez era imposible darle ahí, ¿sabes? Ya, pero a lo mejor se lanzaba hacia algún lado. Ni de broma. Es eso cuando, cuando efectivamente en el carro, por cierto, le he pintado yo. ¿Qué? O-P. Cuando efectivamente te importa poco el mapa que salga con tu tipo de vehículo porque siempre vas a poder hacer algo por encima de la media, es cuando está OP. Claro, coño. Pues oigo, con un MAU, no pasa eso. Una T-92, que nos puede volar de un tiro. Todas nos pueden volar de un tiro. No sé qué T-92 es la T-92. Pero la 2-6-1 no, ¿sabes? Vaya. Una AP la 2-6-1 mete como máximo 1.400, 1.500, ¿no? 1.800. Una AP? Y de coña. Coño, la T-92 mete 2.200. Y por qué va a disparar, ¿eh? Si no puede perder alguna explosión, perfectamente. No sé, visto así, visto así tiene más sentido que te metas una 2-6-1 AP. Es una lástima que no tenga la paciencia ni las ganas de subirme la rama de artillería rusas. Porque con la 2-6-1 me voy a llegar a tirar APs cada dos por tres. Piñú. Joder, ahora me da tu mierda de mal, oye. Una vez que me gusta la suerte. Vamos, chazo. Me han perdido ya. Ah, todavía no. Me ha quedado poco. Quítate de en medio, buceta. Quítate de en medio. Joder. Esta Centuriona X es justo enfrente. Frente abajo disparando. ¡Le rebota de lateral! Claro, eso no, chet. ¡Le rebota otra vez! ¿Qué? 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 O sea, el primer tiro... Bueno, la habrá pegado arriba. Pero es que el segundo es que le he pegado la rueda de tractora, tío. Voy a pasar. ¡Ay, Dios! Me reafirmo en lo que he dicho. Bueno, si tu consuelo no lo han matado. El balanceo, señora. El balanceo. Que no, que la artillería está totalmente balanceada. No te enteras, eh. El balanceo de la artillería del juego. Que no ha escuchado Wargaming. El gaming piensa que la artillería está totalmente bien como está y que no debe ser cambiado.